Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de la voz del Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse y gracias por levantar sus pulgares. Decimos cada día presente en nuestro periodismo face to face. Gracias desde esta tribuna. Les pedimos que se suscriban a este canal y también comparte. Ayúdanos a seguir creciendo. Vámonos a lo que es escándalo el fin de semana porque Andresito Arauz está en el ojo del huracán. El ex candidato a la presidencia por el correísmo que le hizo guerra a Guillermo Lazo nuevamente habla de su ex contrincante actual presidente de nuestro país. Habla de chanchullos, habla de amarres, habla de clavado. Sí, así como usted lo está escuchando, habla que disquelazo nos va a clavar. Y todos quienes han visto el video en redes sociales se han atrevido a decir que Andresito Arauz está borracho, está chumao. Quiero enseñarles a ustedes el video, saquen sus propias conclusiones. Realmente a mí no me parece que está chumao nada, ni que se haya tomado el guarapo, ni el guarapiento, ni nada por el estilo. Andres Arauz habla así, punto, se acabó. Si lo quieren ofender, oféndanlo por otras posturas, más no por cómo habla. Les voy a mostrar el video y luego ustedes saquen su propio criterio. A Lazo le decimos no. Lo que hemos conversado es que más allá de las ocho preguntas, los anexos, los detalles, tenemos clarito que a Lazo le tenemos que decir que no, porque si es que él saca un resultado positivo, va a querer usar eso para destruir al pueblo ecuatoriano. Y va a decir, miren, el pueblo ecuatoriano ha votado nuevamente por ti y ahora sí que te clavo la privatización de la seguridad social, destruyo el sistema de salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso todo no. Por eso todo no. Y por eso a Lazo le decimos no. Ahí estaba el video polémico borrachoso de Andres Arauz. No sé de dónde sacan sentido de que Andresito Arauz esté borrachiento o no. Yo en realidad no lo veo borracho. Yo siento que es el mismo Andres Arauz de siempre. Hablando frente a la cámara, es un poco más calmado, más pausado, más lento. Eso serían para mí ciertos epítetos que yo debería de considerar. Pero de ahí a más allá, no, señores. Y además haciendo la misma publicidad negativa para Lazo que hacen todos los cinturones. Es parte de lo que está sucediendo ahora. Andres Arauz se suma a toda esta campaña por el no porque simplemente les da la gana. Los motivos de un doctor justamente en economía, creo que es su doctorado, que ha sacado un hombre de tanto estudio como él había comunicado. Decían el lobo de Wall Street. Todo esto era Andresito Arauz. Y cuando va a exponer un video del no, simplemente se le ocurre decir las paupérrimas razones sin peso que saca Andres Arauz. Lamentable, bastante penoso que tengamos a todo un profesional, pero que no pueda poner sobre la mesa verdades tal vez contundentes para decirle no a la campaña. Por esa razón, sigue avanzando el sí. Y la campaña electoral y la campaña por el sí va a ser contundente, señores. Esto es lo que ha salido de la luz. Nos vemos ya mismo con más información. Bye, bye.